Bienvenidos a un nuevo video. Soy Michael Mechan y en este video vamos a comparar dos herramientas de Business Intelligence, Pentajo y Power BI. Si estás buscando la mejor opción para llevar los datos de tu empresa al siguiente nivel, te invito a quedarte hasta el final, porque vamos a analizar a fondo cada herramienta. Así que, comencemos. Empecemos por Pentajo. Pentajo es una suite de Business Intelligence de código abierto, lo que significa que tienes mucha flexibilidad si eres un desarrollador o una empresa que necesita personalización. Fue diseñada para grandes volúmenes de datos y es ideal para integraciones con múltiples fuentes. Pentajo te permite crear informes muy detallados y dashboards interactivos, lo que lo convierte en una herramienta poderosa. Por otro lado, tenemos a Power BI de Microsoft, una de las herramientas más populares en el mercado. Power BI destaca por su facilidad de uso, con una interfaz intuitiva y una excelente integración con otras soluciones de Microsoft, como Excel y Azure. No necesitas ser un experto en programación para sacarle provecho, lo cual es una gran ventaja si trabajas en equipos que buscan rapidez en la creación de informes visuales impactantes. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Si lo que buscas es una herramienta que se integre con sistemas ya existentes y te permita personalización extrema, Pentajo puede ser tu mejor aliado. Pero si prefieres una solución fácil de usar, rápida de implementar y con un gran soporte de la comunidad, Power BI se lleva el premio. Es como comparar a un chef gourmet que puede hacer cualquier plato desde cero con alguien que ya tiene todos los ingredientes listos para la receta. Otra diferencia importante es el costo. Pentajo, al ser de código abierto, puede tener un costo inicial más bajo, pero puede requerir más inversión en desarrollo para personalizarlo según tus necesidades. En cambio, Power BI tiene un modelo de suscripción que si BIEN puede sumar costos a largo plazo, te ofrece una herramienta lista para usar con soporte continuo y actualizaciones automáticas. Hablemos de la visualización de datos. Power BI se destaca por su gran cantidad de plantillas y opciones visuales. Puedes crear gráficos e informes impresionantes con solo unos clics. Pentajo, aunque también ofrece opciones visuales, se inclina más hacia la flexibilidad en la gestión de datos. Así que si tu prioridad es tener reportes visuales impactantes rápidamente, Power BI es tu elección. En cuanto a la escalabilidad, ambas herramientas ofrecen soluciones robustas. Sin embargo, si tu empresa está en constante crecimiento y necesitas algo que pueda manejar volúmenes masivos de datos con alta personalización, Pentajo tiene una ligera ventaja aquí. Aunque no podemos olvidar que Power BI, con su integración en la nube de Azure, también es capaz de gestionar grandes cantidades de información sin problemas. A nivel de comunidad y soporte, Power BI lleva a la delantera. Microsoft tiene una gran comunidad de usuarios, y el soporte es rápido y confiable. Si alguna vez te atascas, seguro encuentras una solución rápidamente. En Pentajo, al ser de código abierto, dependerás más de tu equipo técnico o de desarrolladores externos para resolver cualquier problema. Entonces, ¿qué es lo que más valoras? Si necesitas una herramienta flexible que se pueda personalizar para adaptarse a las necesidades específicas de tu empresa, Pentajo es la opción. Pero si buscas facilidad de uso, integración con otras herramientas y un soporte continuo, Power BI es la elección ganadora. Si te gusta mejor a tus necesidades y objetivos, ambas opciones son potentes, pero cada una brilla en aspectos diferentes. Te recomiendo que analices tus requerimientos y elijas la que más te convenga. Si te ha gustado esta comparación o crees que alguien está buscando la mejor herramienta de BI, no olvides compartirle este video. También, asegúrate de darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas más videos como este. Soy Michael Mechan y ha sido un placer ayudarte a entender mejor estas herramientas. Nos vemos en el próximo video.